Este licuado se tiene que tomar una vez al día, antes de las 4 de la tarde. Arturo también dice que voy a bajar 5 kilos porque vengo repuestita de la vacación, ¿verdad? ¿Qué onda mis capullitos, mis marianoches? Pues hoy estoy más contenta que nunca porque ya saben que me preocupa esto de estar bien, el cuerpo, la dieta, el ejercicio. A veces le echo ganas, a veces me cuesta trabajo, pero el día de hoy, Arturo es el invitado. Su canal de YouTube está padricísimo y si quieren estar mejor que nunca, lo tienen que seguir. Muchas gracias Arturo por venir. Gracias mi vida, que bello, te amo. Además de algo, te hace algo por la vida. O sea, llegó y le dijo a Ricky Martin, quítate que ahí te voy. Este nuevo canal que tiene con este tipo de tips, un jugo maravilloso con el que bajó 9 kilos en un mes. ¿Cómo hiciste eso? Soy una persona que me encanta hacer ejercicio, me gusta hacer, comer, comer sano, tiene una vida en plenitud. Pero de esos días que uno empieza a comer, que se vuelve logro, que también hay derecho a hacerlo, empecé a comer, a comer, a comer y empecé a aumentar y a aumentar de peso. Dejé de hacer ejercicio. Lo más fácil que es irme para un quirófano. Llamo a un doctor. Claro, subí tantos kilos. Subí tantos kilos, me meto en un quirófano, se me hizo súper fácil a mí. Llamo al doctor y me dice, Arturo, si te quieres operar el día viernes, hazte todos estos estudios, los revisamos y te opero. Y así me quito de un solo golpe, 6 kilos. Llego yo al gimnasio, buenazo, con cintura, con todo, con la pierna. Nada más hacer ejercicio y en un mes, dos meses estaría listo. Perfecto. Cuando el tipo vio los exámenes, dijo, no, 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 es que si yo lo opero, usted se va a quedar en el quirófano. ¿Qué? Y yo le dije lo mismo. ¿Qué? Y el doctor me dijo, Arturo, tienes colesterol alto, triglicerio, ácido úrico, la azúcar. Usted tiene unos exámenes de una persona de años que la gente mayor se cuida más que usted. Me dice, sí, no lo puedo operar. Ni que usted me pague tres veces más lo que cuesta ser un día. Sí, yo no, usted me va a quedar en el quirófano. Claro. Y dije, a ver, Arturo, tienes todos estos exámenes, colesterol, triglicerio, azúcar alta, y el doctor te lo está diciendo, usted tiene 40 años y está a punto de un infarto. Yo decía, llegué a la casa, me di un baño, hice una reflexión, hice una meditación, me concentré. Ok, Arturo, vamos a hacer las cosas bien. La vida no solamente es el físico, no es la vanidad. ¿Para qué quieres lucir bien? ¿Para quién? ¿Qué quieres hacer tú con tu vida? Me hice con una limpieza energética mentalmente de todo lo que estaba viviendo y dije, ¿sabes qué, Arturo? Es el momento de parar. Investigué varios ingredientes de vegetales y de fruta que pudiese combinar que me hicieran un detox. Yo dije, la piña es antiinflamatoria y diurético. El pepino me limpia el colon, desinflama. El limón me sube el sistema inmunológico y me quema las grasas. El perejil sigue para el sistema inmunológico y me sigue para adelgazar. Y yo digo, ¿qué pasa si yo mezclo todo esto y hago un solo jugo en agua y me lo tomo, sustituyendo a la proteína del gimnasio? Yo lo voy a probar y después de esto veremos qué pasa. Yo pensé que el jugo era en lugar del desayuno, por ejemplo, o como estos líquidos que dejas de comer y te los tomas uno en la mañana o en la tarde. No, solo es sustitución de un lunch. Exacto, total. Es una colación. Empecé a comer mis claritas de huevo, mi avena para bajar el colesterol. Todo lo natural, todo, todo. Empecé a bajar la fritura, las grasas, las harinas. Preparo el jugo y me lo tomé en la mañana. O sea, después de entrenar. Yo le dije, no voy a tomar más proteínas, esto tiene mucho químico. No estoy en contra de la proteína, ojo. Y empiezo todo el día a orinar, a orinar, a orinar, a botar líquido y líquido. Y yo dije, wow, qué bueno. En la noche llegué, me preparé una ensalada que no me gusta. No soy fan de la lechuga, ojo. Ay, yo tampoco. No soy fan de la lechuga, soy fan de lo que engorda. Yo creo que el hacer conciencia y convertir nuestros hábitos en hábitos sanos. Es lo que más cuesta. Ay, cuesta mucho. Odio hacer dieta, no me gusta, no vas a hacer dieta. ¿Por qué? Porque si yo hago dieta, yo sé que la semana la voy a romper. Entonces dije, prefiero comer sano. A lo mejor no voy a rebajar en un mes, o dos meses, o tres meses. Me tardaré seis meses, pero voy a hacer la prueba con el jugo. Entonces, probé el jugo y empiezo a tomar. Y pasando tres días, me quito un kilo y medio. Esto será real. Sigo yendo para el gimnasio, me busco un entrenador, empiezo a hacer ejercicio. Pasando tres días más, me quito un kilo más. Entonces dije, yo tengo que hacer este jugo, que todo el mundo se lo tome. Mi asistente, mi pareja, mis amigos, todo el mundo, para que lo prueben, para ver si es que o yo estoy loco. Que este jugo está ya en un vlog, en su canal. Claro. Y lo pueden tomar todos los mismos de la familia, menos los niños, porque los niños no lo van a poner a dieta. ¿Estás de acuerdo? Somos la fase entre los 16 años a 65 años que debemos tomar este jugo para poder adelgazar y mejorar nuestra condición de la salud para cuando seamos más grandes como tal. Claro. Después de un mes que te das cuenta que bajas de nueve kilos, ¿qué? Es muchísimo. Muchísimo, muchísimo. ¿Y qué es lo que hago hoy en día? Si antes me comí un plato así, con arroz, con carne, con ensalada, lo vas a la mitad. Mi vida, mi vida, y me como como de todos mis alimentos, de la mitad. Meto una proteína, un carbohidrato y un vegetal. Buscar un estilo de vida sano es una mejor opción. Sí, claro. Que elegir una dieta de, ay, me voy a quitar carbohidratos 15 días. No, no, no. Y al día 16 los vuelves a comer y como palomita. Y te sale la locota. Claro, te esponja. En tres días subes lo que bajaste en tus esfuerzos de 15 días. Sí, 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 total, te explotas. Es aprender a comer mejor. Es muy importante no dejar de consumir ningún alimento porque hay muchas personas que cometen el grave error de dejar de comer carbohidratos. Ojo, hay que saber seleccionar los carbohidratos que escogemos. Hay carbohidratos sanos y carbohidratos no sanos. Ustedes, de esos carbohidratos sanos, tienen que escoger cuál es el que más les gusta y lo van a dosificar durante el día hasta las 4 de la tarde. Porque si dejamos de comer carbohidratos, el cuerpo es tan inteligente que él deja de producir elasticidad y toda la piel que te sobra, ¿dónde te la vas a meter? El carbohidrato es el que te mantiene el tono muscular y te mantiene la piel que te sostengas. Porque si no te escurres todo y dónde te metes la longa, dentro del pantalón. Uno tiene que primero escribir en una hoja qué alimentos le gustan, qué alimentos no le gustan tanto y cuál no le gustan. Y en base a la primera lista de los alimentos que le gustan y a los que le gustan más o menos, van a hacer ustedes su propia receta, señores. Vamos a suponer que a ustedes les gusta comerse su hot cake. Háganselo con harina de avena, con clarita de huevo, con otras cosas que no es el hot cake tradicional de harina de trigo. Es buscar los ingredientes que a ustedes les gustan, hacen su lista y de ahí crean su propia receta. ¿Por qué todos queremos de repente tener el mismo cuerpo? A mí me pasa, o sea, yo no soy una mujer con caderas, entonces eso me hace no verme acinturada. Nunca se me ha visto una cinturita porque no tengo cadera. Ustedes también tienen que tener claro de que no todos los cuerpos son exactamente iguales. Señores, es muy importante, miren, ustedes tienen que amar su cuerpo. Porque este es el templo que Dios nos dio. Denle gracias a Dios que tienen dos piernas, dos brazos, pueden hablar, pensar. Lo importante en esta vida es ser felices como somos y aceptarnos y amarnos. No crean que esa persona que tiene el cuerpo perfecto es feliz. Tenga mucho cuidado con eso porque hay que trabajar la parte espiritual. Si ustedes no trabajan su parte espiritual y su verdadera fe, nunca van a poder tener lo que quieran. Sí, la verdadera felicidad viene desde el corazón y creo que podemos darnos el lujo y armarnos con estar un poco más delgados, hacer un poco más de ejercicio. Pero es verdad, la parte interna, las cosas que hacemos con conciencia, que hacemos de una manera positiva, de no lastimar, de no hacer cosas con dolor. Lo de transmitir amor, creo que es bien importante y nos deja muchísimo. Es unificar la mente, el corazón y el cuerpo. Cuando esas tres cosas están alineadas, automáticamente tú avanzas. Amen a todo el mundo, vean a toda la gente con amor y verán cómo la gente los mira a ustedes con amor. Ay, Artur, muchísimas gracias. Ay, gracias, mi vida. Muchas, muchas gracias. Qué bendición tenerte y yo estar aquí en tu canal, qué bendición. Gracias, si me toquen al tuyo también. ¡Claro! Por supuesto, me faltaba preparar el jugo. Arturo TV me dijo que una rodaja de piña y va para la licuadora. Luego, medio pepino con concha, que me imagino que es con cáscara. Todo esto se va a licuar, así que no importa si las rodajas quedan bonitas o no. Una ramita de perejil. Ahí está, la ramita de perejil. ¿Qué le hago? La corto también, ¿no? Así está medio. Un diente de ajo. Y un jugo de limón. Más bien, el limón. El jugo de un limón. ¿Qué dije? Es muy importante que le añadan un vasito de agua. Solo voy a poner medio vasito para que no me queden dos vasos de jugo. ¡Hielo! Para que quede como frappé. Este licuado se tiene que tomar una vez al día, antes de las 4 de la tarde. Después de su desayuno se lo pueden tomar como una colación. Y tienen que hacer este reto durante 10 días. Arturo también dice que voy a bajar 5 kilos porque vengo repuestita de la vacación, ¿verdad? Mis capullos, mis marianochos, hoy los voy a retar. El reto del jugo, para bajar de peso. Si no te has suscrito, suscríbete y toca la campanita para que te llegue mi video con una notificación cada vez que lo subo. Prohibido colarlo, lo importante es toda la fibra que trae. Y aquí está el diente. ¡Ay! Un diente de ajo, pero hay que quitarle la pilecita. A ver, me está costando más trabajo. Está muy delgadita, pero ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Miren, nada más. Lo logré. Ahí está. Ya se empieja. ¡Ay! Me quedan dos pedacitos.